TV Noticias en Décima TV Comunicaciones, siendo en este mismo ámbito los asistentes de la educación en entrevista con Décima TV Comunicaciones han señalado que se ven obligados a manifestarse públicamente ya que no ha habido ningún avance, ya que no han tenido ninguna respuesta por parte de la alcaldesa Soledad Moreno. Los manifestantes señalaron que no negociarán con el secretario general de la corporación de Ancú, ya que al haber voluntad de avanzar prefieren seguir negociando con la presidenta de la corporación Soledad Moreno, de quien hasta ahora tampoco han oído una opinión al respecto. Algunos entrevistados manifestaron una dura crítica contra el actuar de Luis Ampuero Chihuahui. Bueno, tenemos que ir a la calle porque no hemos logrado nada en estos cinco días o en lo que se presentó la negociación colectiva que fue a contar del 11 de febrero. No hemos tenido ni por bien ni por mal ni una palabra de la señora alcaldesa. Ella como presidenta de la corporación municipal, nosotros queremos negociar con ella porque nosotros, el señor Ampuero, no nos representa porque las veces que ha salido dando explicación y a la prensa lo ha convocado, siempre nos ha atacado. Nosotros queremos zanjar este impaje en que estamos, pero lo queremos hacer con la señora presidenta, no con el señor Ampuero, porque tenemos que hacer las cosas con altura de mira. Él cuando estuvo como presidente del colegio de profesores, chuta que le gustaba salir a marchar y hacer todo el escándalo de habido por haber en la comunidad. Y ahora que él está en la vereda del frente, le gusta que las cosas se hagan distinto. No, pues señora Ampuero, no se olvide de dónde vino. Yo en mi caso tengo 26 años de servicio y tengo un sueldo imponible de 284 mil pesos. Si yo no tuviera parada aquí en este rato que tengo la zona, tengo perfeccionamiento y otros ítems dentro de mi sueldo con 284 mil pesos. Tengo dos hijos en la universidad. El año pasado tuve un problema en el banco que me remataron mi casa por darle la educación y no me pueden dar mil pesos. Ellos ya llenan, van a trabajar cuatro años. Están convencidos que la corporación es la casa de la tía rica. Es lamentable porque la señora alcaldesa tiene que saber que aquí el 90%, y me atrevería a decir que hasta el 98% de la gente que está aquí votó por ella y ella siempre en su discurso dijo que las puertas de la municipalidad iban a estar abiertas y ahora nos encontramos con carabineros que están ahí porque nosotros no podemos conversar con ella porque ella no nos quiere dar la cara, porque ella se escuda detrás del señor Luis Ampuero y nosotros, para nosotros, el señor Luis Ampuero en este momento no es confiable, no es una persona que venga y diga de la cara y nos diga a nosotros, los trabajadores, aquí no es dirigentes ni nada, aquí no los trabajadores, exigimos que él se acerque y que no tenga miedo porque somos nosotros personas muy, muy educadas, igual que él y también con educación, que no le vamos a hacer absolutamente nada. Con respecto, digamos, también se han sumado los apoderados. ¿Qué podemos ver con esta situación? Mira, nosotros como apoderados no podemos entender que esta situación se haya dilatado tanto tiempo. Es tan fácil, los asistentes, los funcionarios, hacen una tremenda labor que es muy importante para que nosotros podamos salir a trabajar, el que ellos estén en la sala cuidando a nuestros hijos. Son los primeros, entre los niños y el director del colegio están los asistentes, son los funcionarios más importantes y ganan una miseria de plata. No podemos entender eso, no podemos entender que se le esté dando un trato indigno y como apoderados queremos apoyar y queremos convocar a todos los apoderados de Ancud que ayudemos en esta marcha, que somos importantes, los funcionarios son importantes y tenemos que movernos para poder ser con un trato digno todos. Ya está bueno que nos pisoteen en todo, en todas partes nos pisotean, no puede ser, no puede ser. Bueno, yo quiero primero que todo agradecer a los apoderados porque no es solamente un apoyo porque se vino a marchar acá, sino que hubo una reunión informativa en la cual nosotros les podemos demostrar de que los puntos que nosotros estamos solicitando, en primera instancia nos está solicitando el 100% del proyecto de negociación colectiva, que se ha mal usado el tema de los 200 millones de pesos porque acá hay que reconocer de que un petitorio siempre va a ser con el tejo pasado y acá nosotros estamos renunciando yo creo que al 75% de ese proyecto y solamente queremos mantener nuestro beneficio y agregar un 25% de lo que estamos demandando. Bueno, y hoy día que los apoderados estén con nosotros, yo creo que es lo más importante yo creo que el apoyo más importante que un diputado, más importante que un senador es el apoyo de los apoderados y de la ciudadanía. Es totalmente valorable de que hoy día ellos, sin ninguna presión, porque acá no hay ninguna presión política estén hoy día acá y estén preocupados por el bienestar de sus hijos porque lo que nosotros no queremos es de que el día de mañana, producto de esta movilización haya alguna consecuencia o administrativa o algún tipo de accidente dentro de los colegios. Por eso invitamos al diálogo, invitamos a un diálogo que no sea condicionado como fue condicionado hoy día. Hoy día nos acaba de llegar una carta diciendo que para poder sentarnos a la mesa tenemos que pedir disculpas públicas, que para sentarnos a la mesa tenemos que sacar nuestros carteles, que para sentarnos a la mesa tenemos que retirarnos del internado, que para sentarnos a la mesa prácticamente tenemos que dejar de hacer todas las medidas de presión. Yo quiero explicarle a los señores que están a cargo de esta situación de que hoy día este sindicato está en una huelga legal y si no se han dado cuenta todos los sindicatos se manifiestan, gritan, dan declaraciones públicas porque es el único camino que tenemos, es el camino de la autotutela sindical. Y lo otro que es importante decir, que me extraña profundamente que hoy día el señor Ampuero pida de que no se hayan insultos, pida de que no hayan gritos cuando yo recuerdo muy bien que cuando él fue sacado de su cargo trajo profesores de otro lado y vino hacia acá e insultaron al exsecretario general, incluso lo patearon, lo escupieron y hoy día él nos pide que nosotros tengamos una conducta intallable. Quizás me van a tildar de político por este comentario, pero es la realidad. Y nosotros en ese minuto no dijimos nada porque entendemos que los dirigentes tienen que usar todos los recursos que tienen a su alcance para poder defenderse. Bueno, yo quiero simplemente hacer un hincapié nuevamente a la presidenta de la corporación. Creo que nosotros como asistente de educación nunca la hemos condicionado ni le hemos faltado el respeto a ella como presidenta, al contrario, la estamos llamando a dialogar, queremos dialogar con ella, creemos que ella es la que tiene que cortar aquí de raíz de este tema, tiene las facultades y principalmente, ¿por qué lo digo esto? Porque no es menor, hoy ya van dos días, desde que ayer recordar que comenzó un colega, don Victoriano Riquelme, con una huelga de hambre. Eso, señora alcaldesa, es preocupante, tanto para usted como presidente de la corporación y así nosotros igual como colegas. Entonces es necesario, en verdad, terminar la tosudez parte de usted y se sienta a negociar con nosotros. Entiende que con el señor Luis Amporo no queremos conversar porque no es una persona confiable. Lo hemos dicho los dirigentes, lo han dicho nuestros colegas. Por favor, entiende eso, señora alcaldesa, y estamos llanos a escucharla, a avanzar en esto, pero, por favor, no se nos condicionan las cosas. Acá los dirigentes, les gusta a quien les guste, somos los que representamos a los trabajadores. Y ella es la presidenta de la corporación y es con quien tenemos que dialogar.